Quiero aprender Poco me importa la gente Que opina y se mete No me han de entender Cómo explicar que te quiero Que me sonrío y muero Al verte pasar Cómo explicar que te amo Si no fuiste mía ni lo seas jamás Cómo explicar que me duele Hasta el aire que juega En tu pelo y tu andar Vivas y escuchas mi canto Sabrás que es el llanto Que lloro por el mal Poco me importa la gente Que opina y se mete No comprenderá En las cuatro primeras líneas Hasta esta canción vamos a usar el arpegio C Colocamos el acorde bajo en la sexta En el acorde de sol menor Pulgar, índice, medio, anular, medio, índice, pulgar e índice Son ocho movimientos Y luego viene un acorde complicado Que es el Mi bemol Es uno de los acordes más complicados O creo que es el acorde más complicado Que he encontrado hasta el momento Es muy difícil de poner en la mano derecha Al principio no te va a sonar muy bien Pero con la práctica ya va a salir Y el acorde de re séptima no lo vamos a colocar aquí Si no lo vamos a colocar de esta forma Quinta cuerda Ok Pero silenciando con la sexta cuerda Con el pulgar, perdón La sexta cuerda Y con el dedo índice que está pisando la segunda cuerda Lo colocamos un poco diagonal Y silenciamos la primera cuerda Entonces no suena la primera ni la sexta Pero sí todas las demás Este es el acorde de re séptima Luego tenemos el acorde de do menor Y luego el acorde de do menor Con bajo en la Es decir, este es el de do menor Con bajo en la quinta cuerda Luego quitamos el dedo índice Y lo mandamos un poco más para abajo Y dejamos que suene la quinta cuerda al aire Y volvemos al acorde de re séptima Y nuevamente sol En la segunda estrofa ya entra el rasgueo Que es el rasgueo número 15 Pulgar para abajo Anular medio E índice para abajo Pulgar para abajo Otro pulgar para abajo Otro pulgar para abajo Anular medio E índice para abajo Y pulgar para abajo El problema es que no todos Tienen igual tiempo de duración El primer pulgar dura más Y es más potente Entonces va a sonar de esta forma Si hacemos el conteo Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Vamos a hacer más lentamente con el conteo Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y allí se repite también el acorde de mi bemol El acorde de do menor sobre con bajo en la Recuerda que en el acorde de resedima en el rasgueo Tienes que apagar para que no suenen estas dos cuerdas Y en el acorde de do menor sobre la Solamente rasguear desde la quinta cuerda Esto para que no suene Para que el sonido sea preciso Esta canción la encuentras en la página 27 De los cien mejores De los cien mejores recuerdazos Tres 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 Tres